Hace algunas semanas en el municipio de Yoluaikín desarrollaron los cursos de albañilería y reparación, actualización de celulares. Hoy realizaron la clausura, donde los 40 participantes recibieron un diploma que respalda su formación para emprender o emplearse y poner en práctica lo aprendido. Acá en el municipio de Yoluaikín estamos finalizando lo que son dos cursos, lo que es el de albañilería y el otro de reparación y actualización de teléfonos celulares. Ambos cursos en este caso fueron ejecutados en un periodo de algunos 5 días, algunos otros 16 días, dependiendo de la duración de cada curso. En el caso de albañilería tenía una duración de 84 horas y en el caso de lo que es reparación y actualización de teléfonos celulares, una duración de 40 horas. Esta es la primera vez que en el municipio de Yoluaikín implementan este tipo de talleres que son de mucho beneficio para la población y los líderes locales aseguran que continuarán acercando las formaciones para jóvenes y adultos. Estuvimos gestionando los cursos con INSAFOR y nos comunicamos con INSAFOR y ellos nos brindaron la información de cómo podíamos hacer y gracias a Dios pues ya se comenzó a gestionar, gestionamos y ya comenzamos los cursos. En el cual pues el primero fue de albañilería, en que estuvieron inscritos, se inscribieron mujeres y hombres y el segundo fue de reparación de celulares. Y así a base de esos cursos ya vamos a implementar más. Entonces próximamente habrán más cursos para que aquella mujer y aquel hombre que quiera implementar, digamos, su negocio, pues aquí van a haber cursos de panadería, de informática, cursos de aprender a hacer bebidas a base de café y otros cursos que van a venir también. Entonces, gracias a INSAFOR y a la comuna de Yoluaikín. En el curso de albañilería, la mayoría de participantes fueron mujeres y Juanita Ramos, desde que conoció el curso, decidió participar y romper esquemas de la sociedad para demostrar sus capacidades. Pues me animó cuando dijeron que iba a haber un taller de albañilería para mujeres y yo dije, bueno, está bien eso, yo debo aprender porque en mi casa tengo ahí unos cuartos empezados y yo dije, pues debo aprender albañilería para terminar mi casa si es posible y me animó y eso fue lo que me hizo entrar a ese taller. ¿Qué fue lo que aprendió en el taller? Pues aprendí a pegar bloques, aprendí a hacer la mezcla, que no sabía cómo se hacía, y a sacar medidas. Ajá, eso es lo que nos decían, no, no, pues cuando nos vieron algunos amigos que pasaban por ahí, ustedes aquí en este taller, ¿y qué tiene? ¿Las mujeres también podemos? Le dije, y pues sí, les demostramos que las mujeres podemos. En el acto de clausura, los 40 participantes de los dos talleres y los formadores se mostraron satisfechos por los conocimientos compartidos, esperando la participación en las próximas formaciones de otras temáticas, que en unas semanas darán inicio. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!